Gracias, Julio. Mi cara es redundante porque no da uno para más de lo que da, pero la presentación sí la hemos hecho con cariño. Pues cuando tú digas, Dani, ¿estás grabando o sí? ¿Dani? Sí, ya puede empezar, Fernando. Está todo listo. Sí, bueno, pues estupendo. Gracias. Bueno, os pido disculpas por estos pequeños errores iniciales. Ya veis cómo es esto del e-learning. Siempre ocurre algo que te entretiene cinco minutos más de la cuenta. Bueno, en primer lugar, por supuesto, gracias a todas y a todos por estar ahí. Realmente son tiempos de emoción a flor de piel y realmente es muy, muy emocionante el saber que estamos aquí vinculados, 200 compañeros y compañeras, pues para poder echar un rato de charla. La idea es comentar algunas claves muy sencillas acerca de qué significa e-learning y enseñanza online y qué son estos de las pedagogías emergentes y cómo puede valernos para nuestra docencia en estos momentos. Obviamente, lo primero que quería deciros es que, bueno, me siento profundamente contento y honrado de poder dirigirme a cada uno de vosotros y también porque sé lo tremendamente ocupados que estamos todos en estos días, pues quisiera daros las gracias por vuestro tiempo. Realmente creo que hemos constatado en una semana y estos días que llevamos de esta semana el trabajo tan importante que requiere una buena enseñanza online. Yo creo que todos tenemos ahora mismo la sensación de que estamos trabajando muy intensamente y muchas horas dedicados a, bueno, a preparar una docencia en línea y a distancia, pues de calidad para nuestro alumnado. Veréis, bueno, yo tengo la suerte de trabajar en la Facultad de Educación de Ceuta y como podéis imaginar para nosotros la enseñanza online no es una opción, es una necesidad. Desde hace muchos años muchos de nosotros pensamos que lo digital no es el futuro, sino que es el presente y que lo digital nos abre puertas para, bueno, trabajar con alumnado que no está presencialmente en nuestra ciudad. Si queréis echar un vistazo a qué suelo hacer, pues ahí tenéis mi espacio web, también mi espacio en Twitter y al final ese FT Saez es también mi perfil en Telegram, por si alguno de vosotros, por si alguna de vosotras está también en este servicio de mensajería instantánea y quiere ponerse en contacto conmigo por cualquier razón. Permitidme que comience con una pregunta, una pregunta sencilla. ¿Cómo lleváis esto del confinamiento? ¿Cómo estáis? Esta pregunta que trasciende lo académico, que trasciende lo universitario, es sin embargo la única absolutamente necesaria y la única absolutamente llena de sentido. Estamos viviendo un tiempo de una excepcionalidad realmente increíble. Yo creo que nadie, cuando este año en Navidad estábamos tomando las uvas, era capaz de prever, a pesar de que sabíamos de la crisis sanitaria en China, pues que estaríamos nosotros encerrados en nuestra casa y organizando nuestra docencia online. Hace poco, revisando el libro de Angela Davis, La libertad es una lucha constante, me reencontré con esta cita suya. A veces tenemos que seguir trabajando, incluso cuando no vemos ni la más mínima luz en el horizonte. Yo creo que esa es realmente la sensación que muchos tenemos hoy. No tenemos muy claro cuándo vamos a salir de esta y mucho menos cómo vamos a salir de esta. Y a pesar de todo, tenemos que agarrarnos a la cotidianidad de nuestras materias, de nuestros contenidos, de nuestras actividades para darle algo de sentido a esta locura que estamos viviendo. Y en la medida en la que vivimos un tiempo excepcional, pues yo creo que todos tenemos también que asumir la obligación de aportar algo de luz en la medida de nuestras posibilidades en estos momentos de incertidumbre. Yo creo que el hecho de que nos reunamos aquí 200 personas para hablarnos, para lanzarnos ideas, está en esa línea de aportar luz. Y esa misma actividad es la que tenemos que hacer, creo, en buena medida con nuestro alumnado. A pesar de las dudas, de la incertidumbre, de la oscuridad, pues aportar pequeñas dosis de luz cotidiana cuando entremos en contacto con ellos. Porque tarde o temprano esto va a acabar, el confinamiento va a acabar. Y en cierta medida lo que estamos hoy es construyendo ya una sociedad para cuando esto acabe, una sociedad después de la enfermedad. Una sociedad que necesariamente tiene que ser distinta. Porque tendremos que valorar aspectos medioambientales y sanitarios desde perspectivas distintas. Y no como algo diferente a nuestra docencia, sino como algo que afecta plenamente a nuestra profesión. Por docentes, por investigadores y también por universitarios. Hace poco releía este libro, que ya tiene algunos años, de Eulalia Bosch, que es una especialista en educación y en lo que se conoce como filosofía para niños. Y ella se preguntaba si realmente nosotros trabajamos como docentes en una relación unívoca. Es decir, de tu cerebro al cerebro del que tienes enfrente. Y ella llega a la conclusión de que no es así, de que nuestro trabajo es siempre plural, es siempre colectivo, es siempre comunitario. Bueno, pues ese va a ser realmente el eje de este rato de charla que me da el vicerrectorado oportunidad de tener. Nuestro trabajo antes, ahora y después, tiene que ser plural, tiene que ser comunitario. Y de ahí un poco esa pregunta que nos hacíamos. ¿Qué hemos aprendido en todos estos años del e-learning, de la educación en línea y de otras pedagogías que nos puedan servir en esta situación de excepcionalidad? Permitidme que comience con una cita muy reciente, del 18 de marzo, de un compañero nuestro de la Universidad de Valencia, de Cristóbal Suárez, que es experto en e-learning y que hablaba desde el sentido común. Fijaros esa cita que he marcado en rojo. Esta migración, desde lo presencial hacia lo digital o hacia la educación a distancia o confinada, no supone solo digitalizar el contenido. Eso sería muy sencillo, eso no es más que ese PDF o esa presentación y poco más. No es digitalizar el contenido, se trata de repensar la asignatura. Es decir, es idearla, nos dice Cristóbal, en otro entorno de aprendizaje con características y una cultura diferente al aula convencional. Bueno, lo que vamos a intentar es describir mínimamente esas características y esa cultura diferente para estos momentos de confinamiento. Veréis, he intentado resumir en tres diapositivas la esencia del e-learning. Ahora, a continuación, os voy a mostrar estas tres diapositivas con tres tablas, tres imágenes. Ninguna de ellas me pertenece a mí. Pertenecen a dos especialistas que tenemos en nuestro país, como son Manuel Areia y Jordi Adel. De alguna manera, lo que quiero deciros no es solo que sabemos qué hay que hacer o qué se puede hacer, sino que tenemos muchos profesionales en el ámbito de las ciencias de la educación y del e-learning que llevan muchos años señalando cuál puede ser el camino. Ese es el sentido de esta primera diapositiva. Manuel Areia y Jordi Adel señalan que hay tres modelos formativos en el ámbito del e-learning. El primero, la columna que tenéis a vuestra izquierda, es el modelo de enseñanza presencial con apoyo de Internet. Ahí estamos todos. Es decir, me cuesta mucho imaginar un solo compañero o una sola compañera de la Universidad de Granada o de cualquier otra universidad que no esté ya trabajando con algún tipo de apoyo en Internet, colgando en el tablón de noticias materiales, colgándolo en Prado, en Google Classroom, interactuando con su alumnado por Telegram o por otros canales o por redes sociales. Es decir, en esa columna de la izquierda es donde se encuentra nuestra docencia normalizada. En la columna central se encuentran muchos de nuestras materias y cursos de posgrado. Es decir, es un modelo semipresencial o de blended learning. Un modelo en el que hay una serie de sesiones presenciales que después apuntan a actividad en contextos virtuales. Y la tercera columna define la situación en la que estamos hoy. Es decir, un modelo a distancia o de educación online. Y con esos dos destacados que tenéis ahí en la diapositiva, lo que quería marcar es cuáles son los dos rasgos fundamentales de la educación online desde una perspectiva práctica. El primero es que los relevantes son los materiales didácticos y el aula virtual. Es decir, el material que creamos y el espacio que nos conecta con nuestro alumnado. Y en segundo lugar, la idea de que cobra mucha importancia la interacción social entre estudiantes y docentes a través de recursos virtuales. Me gustaría que de alguna manera mantuvierais en la memoria estas dos ideas. La importancia de la producción que ejerce el material en el aula virtual y después la importancia de la interacción social. La segunda diapositiva que sintetiza que es la educación a distancia o el e-learning es este cuadro con estas cuatro dimensiones ya clásicas en educación virtual y que de alguna manera intentan plantearnos cuáles son las preguntas fundamentales en este momento. En primer lugar, la dimensión informativa, que responde a la pregunta de cómo estás proporcionando información a tu alumnado. qué tipo de recursos, qué tipo de materiales, si son escritos, si son orales, si son audiovisuales, si son multimedia, si son multiformatos. Es decir, cómo es la información que proporciona. En segundo lugar, esta dimensión práctica sería qué tipo de actividad genera, tanto individual como colectiva. La tercera dimensión sería la dimensión comunicativa. Es decir, cómo generas, qué tipo de oportunidades de interacción generas con tus estudiantes. Y la cuarta, que es absolutamente fundamental en este momento y la comentaremos a lo largo de la sesión, es cómo tutorizas y evalúas a tu alumnado. En estas cuatro dimensiones realmente se encuentran los cuatro grandes problemas del e-learning. ¿Cómo...? Fernando, dime, dime. Fernando, dime. Había un usuario que te ha quitado la presentación. Dale otra vez a presentar. ¿Ah, sí? Sí. Es que todos los que tenemos cuenta Google R podemos interactuar todo el rato, ¿vale? Tenéis que tener mucho cuidado. Vale, vale, vale. Tenéis que tener en cuenta una cosa. Cerrar los micrófonos y la gente que está ahí con la cámara conectada, que sepáis que vamos a colgar de internet y veáis a aparecer YouTube. Si no queréis aparecer, quitaros la cámara, por favor. ¿Vale? Y tened cuidado con los botones que pincháis. Venga, Fernando, le das a presentar. Gracias. Sí, gracias a ti. Apañado. Vamos a ver si yo creo que ya está empezando a compartirse. Ya te vemos otra vez la pantalla, Fernando. Vale, perfecto, perfecto. Ahí, perfecto, perfecto. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, pues como comentaba, estas cuatro dimensiones de alguna manera recogen las cuatro preguntas claves en un contexto de e-learning. Y después la tercera y última diapositiva es este decálogo que crean Manolo Aria y Jordi Adel con las claves prácticas para una enseñanza online. También crear espacio para que los estudiantes se comuniquen, plantear tareas que supongan un reto cognitivo para nuestro alumnado, combinar tareas individuales y grupales o colectivas, ofrecer un calendario detallado con las tareas del curso, incorporar las guías, la información fundamental para que puedan desarrollar la tarea, estimular la participación, incorporar documentos de consulta, y la clave es en distintos formatos, como comentaremos posteriormente, mantener de forma periódica el tablón de noticias, establecer claramente, de manera pública, los criterios de evaluación y ofrecer tutorialización y feedback continuo. Bueno, la buena noticia es que yo creo que todos ya somos conscientes de que estos diez elementos son fundamentales y además las plataformas habituales que utilizamos para la gestión de la docencia en estos momentos, en estos tiempos de confinamiento, pues de alguna manera garantizan que todo esto se puede hacer. Moodle, Prado, Google Classroom, o si hay compañeros utilizando otras plataformas de gestión del aprendizaje, algún LMS, pues todas ellas ya incorporan estas diez claves. Es decir, yo casi que entendería que ahora hubiera una desconexión masiva, porque ya hemos visto las tres diapositivas fundamentales, pero me gustaría ahora estas tres diapositivas que de alguna manera representan los fundamentos del e-learning, pues intentar llevárnoslos a nuestra nueva situación, porque no es una situación tampoco normal de aprendizaje en línea, de aprendizaje a distancia. ¿Cuáles serían, por tanto, las lecciones para un e-learning confinado? Bueno, pues la primera lección es que nos movemos en la incertidumbre. La incertidumbre es la absoluta nueva realidad. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar confinados. No sabemos qué puede ocurrir durante este tiempo. Hoy mismo se ha reunido el Ministerio de Educación y universidades con las distintas consejerías y en el plano político se están tomando decisiones todos los días que inciden en nuestra realidad. Es decir, la incertidumbre se ha apoderado de un espacio que habitualmente, pues suele ser mucho más tranquilo de lo que ahora estamos viviendo. Pues en ese sentido, yo creo que la primera conclusión, si no la primera sugerencia, es que nos lo tenemos que tomar con calma. No tenemos que apresurarnos ahora mismo en la docencia. Si podemos utilizar este tiempo para revisar conceptos fundamentales que hemos trabajado desde que comenzó el cuatrimestre o incluso el curso escolar, el curso universitario, hasta este momento, pues quizá sería conveniente hacerlo. Es decir, yo creo que hay que hacer una llamada a la calma. Y poco a poco iremos ajustando todos los elementos. Porque hay una segunda lección que yo creo que es fundamental y que de alguna manera tenemos que incorporar. No estamos en una situación, digamos, vacacional. Es decir, no es simplemente que un estudiante nuestro se haya ido de Erasmus y le estamos proporcionando educación a distancia. Estamos en una auténtica crisis, en primer lugar, sanitaria, pero también social, con toda seguridad, una importante crisis económica y una crisis que va a tener un impacto en la vida de cada uno de nuestros estudiantes. Podemos tener estudiantes que estén ya afectados por la enfermedad. Puede que haya familias con situaciones muy complejas, familias en las cuales la conexión a internet, la disponibilidad de dispositivos electrónicos. Es decir, no sabemos si cada uno de nuestros estudiantes realmente está en condiciones de tener un portátil o un ordenador de sobremesa. Y nosotros también tenemos nuestros propios problemas. Tenemos que mantener el nivel de nuestra docencia, nuestra investigación, quienes tienen tareas de gestión, llevarlas a cabo. Es decir, no estamos en una situación ideal. Con lo cual, realmente, creo que tenemos todos que hacer un ejercicio, no solo de calma y de tomar conciencia de la gravedad del problema, sino de planificar en positivo, pero asumiendo estos dos puntos, la incertidumbre y el problema como nueva forma de vida temporal. Y, en este sentido, asumir el impacto que esto tiene en nuestro trabajo. Yo creo que algunos de los elementos clásicos de nuestro trabajo simplemente no se van a poder llevar a cabo. Muchos de nosotros todavía hacemos evaluaciones escritas, hacemos exámenes. Bueno, pues ya tenemos que empezar a cambiar no solo cómo proporcionamos la información, sino el tipo de actividad, cómo interactuamos con nuestro alumnado y también cómo lo vamos a tutorizar y cómo le vamos a dar feedback. En ese sentido, me gustaría mostraros una propuesta en esta plantilla de diseño, que luego, por supuesto, le pasaré a Dani para que Dani pueda distribuirla por el canal que él estime oportuno. Yo también la colgaré en mi web por si alguien quiere utilizarla. Esta no es una propuesta mía, es una propuesta de dos autores que proponen lo que ellos llaman Understanding by Design, hacia la comprensión a través del diseño. ¿Y por qué os enseño esta plantilla? Pues porque yo creo que es el momento de hacer una revisión para convertir nuestras guías didácticas en la guía mínima posible. Es decir, realmente ir a la esencia de nuestra guía didáctica, quitarle la literatura, quitarle buena parte de los ropajes innecesarios y responder a las preguntas fundamentales. Wiggins y MacTay nos apuntan a tres pasos. El primer paso sería preguntarnos, con un fuerte componente crítico y con voluntad de decir, bueno, vamos a mostrar aquello que es fundamental en mi materia, apuntaban a estas tres ideas. La primera, ¿qué tienen que comprender los estudiantes? Es decir, ¿cuáles son las grandes ideas de tu materia? Los grandes conceptos, los conceptos nucleares, sin los cuales realmente tu materia no tiene sentido y sin los cuales la formación de nuestro alumnado, pues de alguna manera se resiente. En segundo lugar, ¿qué tienen que adquirir nuestro alumnado? ¿Cuáles serían los conocimientos y las competencias mínimas que tenemos que ayudar a que ellos desarrollen durante el tiempo que estén con nosotros? Y en tercer lugar, y yo creo que esta es la pregunta importante, ¿qué deben poder hacer cuando se haya producido este aprendizaje, esta adquisición, nuestro alumnado? Porque el paso dos tras estas tres preguntas es este. ¿Qué tarea auténtica deben realizar los estudiantes para demostrar su comprensión? El gran problema al que nos vamos a enfrentar no es cómo proporcionar la información a nuestro alumnado, ni siquiera qué tipo de actividad van a hacer. El gran problema va a ser cuando realmente tengamos que evaluar en el sentido más amplio de la palabra a nuestro alumnado. Bueno, pues tenemos que pensar desde este momento qué tipo de tarea es la que van a realizar y después tendremos que evaluar esa tarea. Y por tanto los criterios habrán de ser explícitos. Y entre esas tres preguntas que os acabo de mostrar, cuáles son las grandes ideas, los grandes conceptos, cuáles son los conocimientos y cuál es la tarea que tienen que hacer, entre las grandes preguntas y la tarea auténtica median las actividades de aprendizaje. Es decir, lo que vamos a tener que hacer ahora es crear una secuencia de actividades, una escalera de actividades que nos permite llegar hasta esa tarea final que es en la que el alumnado nos va a tener que mostrar para que nosotros podamos evaluar. En este sentido, hace algún tiempo con el equipo de Conecta 13 diseñamos un canvas para el diseño de proyectos y es un canvas que hemos utilizado ya en muchos contextos diferentes. Y quería mostraros por si os puede servir para sintetizar lo básico que hay que tener controlado en este momento. Cuál es el producto o la tarea final, cuáles son las tareas intermedias, las actividades que me permiten llegar hasta ese producto final, cómo va a estar organizado mi alumnado, cómo se van a agrupar, qué recursos necesito, qué herramientas tecnológicas y cómo voy a difundir el trabajo. Cuando hablamos de tarea final, quizás algunos nos estemos preguntando qué quiere decir esto de tarea final. Bueno, una de las posibilidades que tenemos en este nuevo contexto es la realización, la creación de artefactos digitales. El proyecto, la tarea o la actividad, pues lleva a generar, a crear un artefacto para lo cual necesitamos una serie de herramientas determinadas. Aquí podríamos caer en la trampa de empezar pensando en las herramientas y después en el proyecto. Y esto creemos que representa un problema. Nosotros tenemos que pensar los artefactos que sean necesarios para que nuestro alumnado demuestre que ha comprendido. Los conceptos fundamentales con los que estamos trabajando en una materia determinada. En esta web de artefactos digitales recogimos un buen número de posibilidades. Si entráis en la web, encontraréis que para cada artefacto vais a poder ver qué herramientas nos sirven para crear ese artefacto y después algunos ejemplos de proyectos que ponen en funcionamiento estos artefactos. Podéis encontrar, como podéis ver, libros electrónicos, e-books, presentaciones, mapas mentales, wiki, realidad aumentada, vídeo, animaciones, música digital, programación de robots, podcast, elaboración de tutoriales sobre determinados contenidos, creación de murales digitales, líneas del tiempo, fotografía, geolocalización, infografía, cómic, diseño de aplicaciones o elaboración de estadísticas y de informes. Bueno, creemos que esta idea de artefacto digital es absolutamente pertinente en este momento, en el que nuestros estudiantes, pues de alguna manera, tienen que centrarse en la elaboración de este artefacto para que sea a través del artefacto como ellos vayan aprendiendo y adquiriendo conocimiento. Claro, si todos ahora nos pusiéramos a hacer propuestas de artefactos, de proyectos y de tareas, el riesgo fundamental es saturar a nuestro alumnado. Y aquí yo creo que es cuando las herramientas de las que nos hemos dotado a nosotros mismos para la coordinación horizontal son más necesarias que nunca. Es decir, necesitamos más que nunca a las coordinadoras y coordinadores de grado, a las coordinadores de materias cuando son compartidas por varios docentes o con distintos grupos. Es decir, necesitamos trabar esa coordinación horizontal. Coordinación horizontal que no supone cerrar la variedad de maneras de enfocar una materia, pero sí al menos tenemos que coordinarnos en dos elementos básicos o en tres elementos básicos. ¿Qué tareas vamos a proponer al alumnado? ¿Cuántas? ¿Y qué duración tiene cada tarea? ¿Cuánto tiempo va a ocupar cada tarea? Claro, estos tres elementos mínimos es necesario que los coordinemos porque no hablan solo de nuestro trabajo, hablan del tiempo y del trabajo de nuestro alumnado, como veremos a continuación. El siguiente elemento en el cual creo que necesitamos pensar es el concepto de autonomía. Veréis, la situación es muy complicada. Es muy complicada también para nosotros, para nosotras. Ni siquiera podemos garantizar que no vayamos a caer enfermos durante estos días y que vayamos a estar a lo mejor cuatro o cinco días en los que no podamos atender la docencia. Necesitamos garantizar la autonomía del alumnado. Esto que siempre se ha visto como un valor, el dotarle de autonomía, ahora es una garantía mínima para hacer posible el aprendizaje. Claro, pero dotar al alumnado de autonomía significa hacer un ejercicio de empatía, significa ponernos en el lugar del alumnado, significa saber si tiene disponibilidad para acceder a los recursos que nosotros colgamos, significa controlar, pues si nosotros hacemos una secuencia de actividades, cuántos estudiantes se han descolgado en la actividad 2 o cuántos en la actividad 3. Y quizás, algo que no podemos hacer en nuestra docencia normalizada, si vemos que se descuelgan en la actividad 2 o 3, pues tenemos que interrumpir, tenemos que preguntar qué está ocurriendo y a lo mejor hay que insertar una nueva fuente de información o insertar una nueva actividad. La gestión de las actividades y el tiempo en enseñanza online es mucho más flexible, es más un acordeón de lo que es en nuestra enseñanza presencial, en la cual los tiempos vienen marcados por un horario. Aquí el horario es mucho más flexible, en el sentido de que si tenemos que interrumpir para que no se descuelguen en la actividad 3 y que lleguen a culminar en la tarea que hemos previsto, pues debemos hacerlo, porque tenemos que mantener que la mayor parte del grupo siga avanzando con nosotros. Claro, dotar a nuestro alumnado de autonomía es también plantearnos cómo vamos a gestionar los grupos. No se puede hablar de autonomía en un alumnado que trabaje de manera individualista. El grupo es, en cierto sentido, un colchón, es una red en la que se apoya cada uno de los integrantes del grupo, cada uno de nuestros estudiantes. La mayoría de las plataformas de aprendizaje que utilizamos, además, nos permiten crear grupos, nos permiten distribuir tareas, nos permiten distribuir responsabilidades. Aquí tendremos que plantearnos si queremos que cada estudiante nos entregue un producto final, una tarea final, un artefacto final, o si queremos que haya un único artefacto por grupo, pero con una clara distinción de responsabilidades, de tal manera que nadie se pueda esconder detrás del grupo. Pero en todo caso, sea como sea, el trabajo en grupo es absolutamente fundamental en estos momentos. Entre otras cosas, porque si no creamos los grupos y los grupos no se constituyen en comunidad de aprendizaje, vamos a estar trabajando 24 horas, los 7 días a la semana. Tenemos que, de alguna manera, disciplinar a nuestro alumnado, que ellos disponen de su tiempo, pero nosotros también disponemos de nuestro tiempo. Y ahí el grupo es la mejor garantía de que esto puede ocurrir. Otra de las claves del e-learning que yo creo que conviene recordar es la importancia de la diversidad, de la diversidad de fuentes de información y de distintas vías de acceso a la información. Una de las claves para que el e-learning funcione es que no nos centremos solo en ese PDF que hemos preparado o en esa presentación, sino que seamos capaces de ofrecer una batería de fuentes que, de alguna manera, se complementen y que podamos enfocar los distintos conceptos con los cuales estemos trabajando desde distintas aproximaciones, para que también nuestro alumnado, que también es diverso, que también tiene distintas maneras de acercarse al contenido, pues encuentre en esas fuentes complementarias maneras de entender, maneras de comprender. Cuando hablamos de andamiaje, lo que hablamos es de maneras de ayudar, maneras de apoyar a nuestro alumnado. Por ejemplo, la existencia de un grupo de trabajo es ya una estructura de andamiaje. Vincular a los grupos, por ejemplo, con profesionales que quieran participar como voluntarios en nuestra docencia es una estrategia de andamiaje. Aportar unas instrucciones claras, transparentes, completas, una guía para la realización del proyecto o del artefacto que vayamos a crear. Todo eso son estructuras de andamiaje que son ahora más necesarias que nunca. Como también es importante una distinción fundamental en e-learning que es la idea de sincronía y asincronía. En educación a distancia, no toda la actividad ocurre con todos los participantes presentes al mismo tiempo. Esta realidad nos hace pensar o nos debería hacer pensar si este solapamiento por el que hemos optado mucho, entre el horario de nuestra docencia y el horario del confinamiento es la respuesta más acertada. Especialmente si nuestra docencia consiste en, de alguna manera, abrir un canal de vídeo, sea como estamos haciendo ahora a través de Meet o sea a través de Zoom o cualquier otra herramienta y estar una hora intentando mantener la atención de nuestro alumnado desde su casa. Esta situación es difícilmente sostenible. Es muy difícil, como ya empezaréis a notar muchos de vosotros, mantener la atención durante un tiempo prolongado a través de la red. Y es mucho más aconsejable hacer conexiones de vídeo que nos permitan vernos, que nos permitan saber cómo estamos, saber si estamos todos activos todavía, pero pensar que buena parte del tiempo que van a dedicar nuestros estudiantes al estudio y al trabajo con nosotros es en una tarea asíncrona. Es decir, no coincidiendo con nosotros en el tiempo. El horario del confinamiento no es el mismo que nuestro horario en la facultad. Y con esto llegamos a una de las claves y uno de los problemas que nos hemos encontrado en esta primera semana. Preguntes a quien preguntes. En la etapa educativa en la que queramos, el alumnado nos está diciendo que está realmente trabajando más que en educación presencial y con un nivel de saturación también muy importante. Creo que aquí tenemos que también irnos a las claves del e-learning. Cuando uno diseña una actividad para trabajarla en línea, lo primero que tiene que hacer es intentar temporizar la actividad y ser consciente pues de que cada actividad va a requerir un número de minutos, un tiempo que se va sumando a todas las actividades que tú propones y a todas las actividades que proponen el resto de compañeros y compañeras. Y además, si las instrucciones que tú proporcionas en tu actividad no son finas, pues el tiempo puede ser bastante confuso. Pongamos un ejemplo. Colgamos un PDF con un artículo de una revista científica que nos parece interesante. Y bueno, pues decimos lee este artículo y y ahora es cuando planteamos la actividad. Saca las ideas principales, determina cómo se realiza este experimento en laboratorio en unas condiciones dadas, etcétera, etcétera. Si nosotros no afinamos con lo que tiene que hacer el estudiante en la lectura del documento, un estudiante puede leerlo de cabo a rabo, empezando por el título hasta la bibliografía. Otro puede centrarse en las tablas porque cree que ahí es donde está la información fundamental. Otro a lo mejor se lee el abstract de un artículo. Otro a lo mejor hace una lectura superficial de arriba a abajo sin saber muy bien qué busca. Bueno, nosotros tenemos que dar las instrucciones necesarias que están vinculadas además, que tienen que estar vinculadas además con el tiempo que se, que suponemos, que esperamos que se necesita para esa actividad concreta. Porque en realidad yo creo que aquí lo fundamental es que recordemos que cuando nosotros proponemos una actividad pues no estamos disponiendo de nuestro tiempo, estamos disponiendo del tiempo de nuestro alumnado. Y en este momento con la situación de crisis que tenemos no podemos garantizar el tiempo que tiene nuestro alumnado a pesar de que esté confinado. Es decir, puede haber muchas materias, hay situaciones muy complejas en nuestro alumnado que está cursando materias de diferentes niveles, podemos encontrar alumnado que esté desplazado, fuera de su hogar, que no tenga la conectividad adecuada. Todo esto nos debe hacer pensar que es más importante que nunca temporizar de una manera muy fina nuestra propuesta de actividades. Y todo esto pues nos lleva a la penúltima conclusión que sería cómo realizar la evaluación. Bueno, yo creo que aquí muchos de nosotros no tenemos ningún problema en cómo realizar la evaluación porque hemos incorporado desde hace ya mucho tiempo porque además eso nos anima también nuestra normativa de evaluación pues estrategias de evaluación continua que ahora nos pueden servir. Mecanismos que ahora pues cobran un valor especial. En todo caso yo quisiera pues recordar esta tríada de herramientas de evaluación que ahora pueden ser especialmente valiosas. La rúbrica, el portafolio y el diario de aprendizaje. Una rúbrica que nos permita transmitir a nuestro alumnado cuáles son los elementos esenciales de la tarea que le hemos propuesto. Un portafolio que nos permita no solo recoger el producto final de la tarea sino también los pasos intermedios, los borradores, las dudas, de tal manera que nosotros si queremos pues podamos utilizar eso para darle feedback, para ayudarles en el proceso. Y finalmente un diario de aprendizaje que no solo recoja pues qué está haciendo para cada materia sino también aquellas reflexiones que el alumnado quiera comunicarnos en relación con la experiencia. Me atrevo a decir que vamos a necesitar ver la caja negra de cómo ha transcurrido esta experiencia en la casa en los hogares de nuestro alumnado. Necesitamos de alguna manera entrar ahí sin visitarlo físicamente para saber a qué problemas cotidianos, diarios se están enfrentando. Tenemos que de alguna manera poder leer las situaciones que está viviendo nuestro alumnado que pueden ser de un alto nivel de ansiedad, de un alto nivel de estrés y quizás un diario de aprendizaje nos permita ver algo en ese sentido. A modo de ejemplo, yo creo que también todos tenemos a veces muy malas experiencias con las rúbricas porque las rúbricas son realmente herramientas difíciles de elaborar y yo me atrevo a proponer esta rúbrica de entrada única en la que en la columna central se establecen cuáles son los criterios de evaluación pero pensando en la actuación concreta, en el qué vas a hacer, no en algo que no podamos observar. Aquí hay que hacer el esfuerzo por ser muy concretos y decir, mira, voy a mirar esto, tiene que ser observable y después en la columna de la izquierda observaciones, cuestiones a las que necesitas prestarle atención y en la columna de la derecha qué evidencias de actuación te parecerían realmente meritorias. Bueno, esta rúbrica de entrada única pues también intentaré hacerlas llegar a través del grupo de Telegram de yo sigo publicando y se las remitiré también a Dani. Y por último, la última idea que quería lanzaros. Quizás este tiempo en el que vamos a construir esa sociedad post-COVID posterior al COVID-19 pues también nos permita aprender algo y creo que este puede ser un momento para invertir en nuestro propio aprendizaje. Me atrevo a proponer la idea de las Lesson Study como una manera de aprender. Lesson Study, aunque su nombre en inglés nos puede hacer pensar que es una propuesta anglosajona, es una propuesta en realidad que nos llega desde Japón y lo que pretende es sistematizar nada más, también nada menos, que una manera de aprender acerca de nuestra propia práctica docente, una manera de aprender a partir del feedback que le damos a nuestro alumnado, una manera de leer cómo el alumnado responde a las actividades que le vamos proponiendo. Yo compartiré alguna lectura sobre Lesson Study en el grupo por si alguien está interesado en conocerla. Hay ya experiencias muy interesantes, por supuesto en un contexto presencial, no en el contexto en el que estamos, en distintas universidades, Universidad de Málaga, Oviedo, Cantabria y también algunas en nuestra universidad y creo que puede ser una oportunidad para sacar lecciones. ¿Qué vamos a aprender en relación con esta situación que nos sirva cuando volvamos a la enseñanza presencial? Igual que también puede ser un buen momento para enfatizar actuaciones como esta. Yo creo que aquí hay que felicitar al vicerrectorado y a Dani como la persona que ha promovido este grupo por permitirnos seguir aprendiendo en este contexto de confinamiento y una de las líneas en las que podríamos seguir aprendiendo es en relación con estas pedagogías emergentes. Pedagogías emergentes es un concepto que está obviamente vinculado con la tecnología. Se habla de tecnologías emergentes para hablar de esas disrupciones que aparecen en la industria y en el mercado y que cambian toda nuestra realidad tecnológica. Pienso en la aparición del iPhone y cómo cambió nuestra manera de entender un teléfono móvil. Bueno, pues también esa misma idea de emergencia se utiliza con nuestra manera de enseñar, con la pedagogía y algunas de estas pedagogías emergentes no son más que revisiones de propuestas educativas, propuestas docentes con mucha tradición. He intentado sintetizar en esta diapositiva diez posibilidades. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas. Por ejemplo, muchos de nosotros no sabemos que el aprendizaje basado en problemas surge en el contexto universitario, en concreto en la Universidad McMaster en Canadá y en concreto en la Facultad de Medicina de esa universidad. Una Facultad de Medicina dicho sea de paso que cuenta con varios premios Nobel a lo largo de su historia entre su claustro. y lo que hacen es replantearse la docencia para poner en el centro los casos clínicos que los estudiantes tienen que analizar y por tanto hacerse preguntas y por tanto establecer diagnósticos y en grupos intentar decidirse si el diagnóstico es acertado, si la posible intervención, el tratamiento es el más adecuado, etcétera, etcétera. Bueno, el aprendizaje basado en problemas que tiene mucho, igual que el aprendizaje basado en proyectos que tiene mucho más impacto en el contexto anglosajón, pues podrían ser dos fuentes de ensayo, de búsqueda, de replantamiento en un momento como este que estamos viviendo, como también el aprendizaje por indagación o el aprendizaje servicio, el aprendizaje maker, el aprendizaje para la construcción. Ahora mismo hay una iniciativa en nuestra universidad y también en institutos y colegios de primaria que yo creo que todos tenemos que conocer que consiste en los docentes que han puesto en funcionamiento de nuevo las impresoras 3D para crear las máscaras de protección que el personal sanitario necesita en los hospitales y algunos de esos docentes pues lo están haciendo desde sus casas, algunos de los docentes están utilizando material que teníamos en nuestros centros y se lo han llevado para poder seguir prestando ese servicio desde esa cultura maker o de la creación. las propuestas del aprendizaje cooperativo muy desarrolladas para el aprendizaje online, la idea de entorno personal de aprendizaje que viene a recordarnos que el individuo no aprende solo en una experiencia formal de aprendizaje sino que aprende 24 horas al día a través de sus redes de comunicación y sus redes sociales. el pensamiento visual que tiene un impacto muy positivo en la comprensión de conceptos sofisticados, el aprendizaje basado en el pensamiento con toda una batería de rutinas de pensamiento que nos ayudan a organizar nuestras ideas a la hora de abordar pues tareas complejas o la gamificación y el aprendizaje basado en juego. En definitiva, quizás este momento pues también pueda servir para hacer una breve pausa y plantearnos si podemos incorporar algunas de estas propuestas a nuestra docencia y de esa manera dar bueno pues un giro a nuestro trabajo no solo ahora online sino también a nuestro trabajo presencial. Sea como sea y ya acabando solo quería reconocer mi admiración por el trabajo que estáis todos haciendo que estamos todos haciendo creo que el profesorado de la Universidad de Granada ha sabido estar a la altura creo que en general el profesorado de todas las etapas educativas en nuestro país ha sabido estar a la altura hemos hecho la transición más rápida e imprevista de enseñanza presencial a enseñanza online que se ha visto nunca y lo estamos haciendo con mucha dignidad profesional y también con mucha calidad y hoy pues bueno toca quedarse en casa para que mañana pues podamos volver a salir y volver a estar juntos y celebrar lo académico y lo festivo pues de una manera de una manera gozosa hoy más que nunca esta cita de Philippe Merier pues cobra un sentido trascendental hacerse profesores invertir en el futuro nuestro trabajo consiste en convencer a nuestros alumnos contra toda fatalidad de que un futuro diferente es posible vamos a salir de esta tenemos que salir todos y tenemos que salir más fuertes tenemos que salir con una universidad mucho más poderosa de la que teníamos nada más de verdad que espero que nos veamos en la red y ahora pues os doy las gracias a todos por vuestra paciencia conmigo he cumplido el compromiso con Dani de no pasarme de los 45 minutos y yo por mi parte mantengo micro abierto y también el chat por si queréis aprovechar y comentamos o compartimos ideas propuestas etcétera etcétera gracias a todos muchas gracias Fernando muchas gracias Fernando porque has dado muchísimas ideas que nos van a ayudar a sobrevivir en nuestra casa bueno yo nunca la verdad que es complejo esto de la de de la docencia online porque uno de los problemas que me están sacando todo el rato mensajes interrupciones es un poco un poco un poco caótico pero si si yo creo que es importante en el tema de la docencia online la gestión de las herramientas porque a mí me ha costado mucho por ejemplo ver qué herramientas son las más útiles cuáles funcionan cuáles no ahora mismo tenemos una disposición de herramientas brutal y nos cuesta mucho seleccionar qué herramientas podemos utilizar ya sabéis por ejemplo que en este grupo que yo sigo publicando hemos apostado por por telegram hemos apostado también por por google meet vale en fin hemos apostado por por una serie de herramientas muy pocas herramientas pero bueno más o menos que las podamos utilizar de de forma dinámica yo te quiero hacer una pregunta muy concreta y muy básica recomiendo cinco herramientas que podamos utilizar para diferentes cosas por favor que nos puedan ayudar esto es ya oposiciones dos bueno vamos a ver hay que utilizar una herramienta para mantener la comunicación permíteme que dé un paso un paso previo hay que utilizar cuantas menos herramientas mejor y si puede ser en coordinación con el resto de los compañeros que impartimos por supuesto una materia pero incluso en el mismo curso mejor porque si no realmente es muy complicado para el alumnado entrar a las nueve y media en telegram a las diez y media en prado a las once y media en google classroom es decir esto realmente es un caos de gestión para nuestro para nuestro alumnado entonces cuantas menos mejor y siempre en coordinación si esto es posible con nuestros compañeros y compañeras dicho lo cual necesitamos una herramienta para la comunicación audiovisual yo creo que aquí las herramientas de google google meet está funcionando bastante bien pero hay otras alternativas como como zoom también algunas de software libre que yo creo que es otra otra clave por la que tenemos que apostar yo creo que tiene que haber también una herramienta de mensajería instantánea yo aquí hace también tiempo que aposté por telegram y bueno creo que tiene una serie de valores que superan a whatsapp en ese sentido el primero y fundamental es que no tienes que dar tu número de teléfono a ningún otro usuario sino que todos a través de a través de nix en tercer lugar tiene que haber una herramienta que nos permita depositar información lectura presentaciones materiales que nos permita gestionar la comunicación el envío de materiales aquí una vez más utilizando go.ugr.es la herramienta estrella sería google drive porque hay otras alternativas pero yo creo que nosotros hemos hecho la apuesta por por go.ugr.es y tenemos que ser consecuentes en algunas otras universidades están utilizando microsoft teams para la comunicación y también para para el envío de material estas tres serían algo así como el pack básico y ahora empezaríamos con aquellas herramientas necesarias dependiendo de la materia que impartamos pues por ejemplo en materia de carácter social sociolingüístico pues a lo mejor son herramientas de grabación de audio grabación de podcast ahí es donde ya tendríamos que afinar pero en todo caso yo creo que lo fundamental es tener este pack mínimo de herramientas con las que te sientas cómodo y después ajustar todo lo bien que podamos la actividad que nosotros le pidamos a nuestro alumnado con las herramientas que ellos necesitan por eso a mí me ayuda mucho pensar desde la idea de artefactos herramientas ¿qué artefacto quiero que ellos creen? bueno pues ¿qué herramienta es la que van a necesitar? no sé si te respondió al menos parcialmente Dani sí 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 me ha respondido parcialmente sí me ha respondido parcialmente y la verdad que me ayuda que me ayuda mucho yo coincido contigo ya sabes que yo he ido a tus cursos y te he ido a los míos y tenemos ideas muy parecidas de la vida académica de la vida online en fin de la vida científica y hay una cosa que hay que hacer que es intentar soltar herramientas y quedarse con tres o cuatro herramientas y no utilizar muchas más yo soy partidario de Telegram soy partidario de Google Site para colgar materiales de Google Drive y soy partidario de Google Meet en fin como tú bien dices hay que centrarse en un proveedor de herramientas y en herramientas muy concretas pero no utilizar muchas porque si no esto puede ser el infierno el infierno de la herramienta porque ya hemos visto aquí la experiencia que nos estamos teniendo en el grupo nosotros estamos teniendo en yo soy publicando una experiencia viva porque empezamos con un documento de Google Doc y hemos tenido que crear la página hemos tenido que crear los chats los materiales hemos tenido que ir creando las reglas de convivencia online que también hay que crearla la regla de convivencia lo que está ocurriendo con los micrófonos con las cámaras con los chats todo eso hay que gestionarlo y además hay que gestionarlo sobre la marcha entonces pues bueno es una vida es una vida compleja esta del mundo online y todos los consejos sobre herramientas nos vienen estupendamente es que hay que gestionar el tiempo Dani es decir no es sostenible tampoco que vayamos a trabajar 24 horas 7 días a la semana es decir necesitamos nuestro tiempo de pausa para mantener una cierta actividad física para mantener lógicamente la vida con las personas que convivamos es decir hay que crear una serie de normas claro hay que crear normas para el uso personal y para la participación con nuestros estudiantes yo por eso esta idea de docencia síncrona y asíncrona creo que es muy importante no podemos morir haciendo videoconferencias entre otras cosas porque la red tampoco va a soportar esto no podemos tener videoconferencias no sé si estás de acuerdo pero a mí me pasa con este tipo de docencia que empieza con mucho entusiasmo pero si nos tiramos así tres meses acabamos locos acabamos a mí me pasa que perdemos mucha información por el camino es decir toda la información de la interacción en la vida real la pierdes lo que son las miradas los gestos te permite si el alumno aprende si no aprende quién está conectado a la clase quién no y esa información aquí en la vida virtual se pierde y a mí me está costando mucho ese tipo de o si realmente la persona que detrás es mi alumno porque claro el alumno puede tener conectado a la clase de Google Meet pero puede estar jugando a la liga de la leyenda estas que juegan ahora y estar escuchando la clase o no escuchándola entonces hay cosas que son bastante complejas y que cuestan cuestan hay una diferencia fundamental entre nuestra docencia presencial en la docencia presencial el control de la clase es a través del contacto visual y a través de lo que se llama el feedback informal es decir que tú estás dando clases y preguntas me he explicado estás enterado lo ves como se hace y ese feedback informal al que nunca le damos importancia en realidad es el aceite que hace que todo avance eso se va al garete en educación a distancia por eso es importante que nosotros pensemos vamos a ver y hablemos a lo mejor de unidades o de bloque este bloque que vamos a trabajar estos son los conceptos fundamentales vale cuáles son las actividades que vamos a realizar y tenemos que ir viendo cómo avanzan esas actividades porque el contacto visual no existe entonces por eso decía yo si se te cae la gente en la actividad 3 de 5 no sigas hasta las 5 crea una unidad crea una actividad 3 bis o 3.1 porque ahí ha surgido un problema y lo que tú decías antes es que si nosotros machacamos el tiempo personal de nuestro alumnado va a ocurrir una cosa y es que se va a producir desobediencia civil desobediencia académica es decir van a desconectar porque además muchos de ellos van a pensar esto al final no va a valer para nada cuando volvamos en mayo me van a poner un examen y para adelante entonces o afinamos con los tiempos y afinamos demostrando que esto es importante y que tiene un peso y que tiene un sentido o vamos a a notar que desconectan y va a ser muy difícil recuperar el ímpetu este que tenemos en esta primera semana una vez que desconecten una vez que desconecten la relación con nosotros va a ser pues mucho más a ratos entonces hay que afinar con los tiempos y con la evaluación secuencia de actividades tiempo y evaluación muy bien oye Fernando no sé si tienes algunos 5 minutillos más y si te parece a través del chat le damos voz voz a resto de colegas por si te quieren preguntar algo a que leas el chat y respondas las preguntas 5 minutillos y si te parece ya nos vamos a ir para ganar ese espacio personal que hemos dejado atrás vale he intentado contestar algunos pero al mismo tiempo he hablado contigo por ejemplo a mi amigo José Luis pues le he comentado las dos herramientas que un momentillo ya sabéis que las preguntas que se queden sin responder a través de telegram con el hashtag pregunt como era profe respondeme en telegram las ponéis y Fernando responderá lo pongo por aquí venga Fernando disculpa la interrupción te dejo la otra vez te dejo el mundo vale perfecto he contestado yo para los podcast lo que hago es grabar el audio con cualquier programa de grabación que tengamos en el teléfono y después edito con Audacity y lo subo a ebooks es decir para el podcast yo la secuencia que utilizo es grabadora de audio más Audacity más ebooks vale perfecto la idea de herramientas de evaluación online efectivamente hay herramientas hay muchas herramientas de evaluación online nosotros ya comentaba con compañeros creo que de la Universidad de La Coruña que ellos han vuelto a utilizar una herramienta que tiene ya muchos años y que se llama Mahara con H que es un portafolio de para el estudiante en el que puede ir pues subiendo su material y al mismo tiempo ir constituyendo su identidad digital es decir hay muchas herramientas para la evaluación online la propia Google y los formularios de Google te permite hacer herramientas de auto evaluación ellos rellenan el formulario y Google Google la herramienta el algoritmo le proporciona una respuesta la clave aquí no es tanto que herramientas de evaluación online existen que existen muchas sino qué tipo de tarea qué tipo de actividad qué tipo de tarea o de proyectos es el que vamos a proponer y entonces buscamos la herramienta más adecuada sabiendo un poco como he comentado que existe esa tríada de rúbrica que hay que proporcionarla al principio para que haya transparencia portafolio y diario de aprendizaje bueno amigo David ya ha puesto ya ha puesto ahí Mahara pues que a mí también me llevó mucho la atención que lo hubieran recuperado en esta en esta situación bueno voy subiendo a ver si hay más preguntas aquí un compañero Juan Manuel decía se debería organizar por grado sin tener muy claro a qué se refiere imagino que será en relación con la coordinación y yo estoy absolutamente de acuerdo ahora por supuesto los decanatos son fundamentales todos somos fundamentales pero también al mismo tiempo todos somos contingentes excepto los coordinadores de grado y los coordinadores de materia que son absolutamente necesarios creo que ahí hay una labor interesante que hacer de coordinación de establecer pautas de actuación lo que ocurre es que aquí tenemos que hacer una invocación al sentido común también es decir no podemos añadir una tarea más que sea la coordinación y que nos vaya a quitar todo el día tenemos que ir a reuniones cronometradas es decir no sé si conocéis esto del método pomodoro pues hacer un pomodoro con nuestras reuniones 15 minutos en 15 minutos tenemos que establecer es decir pues cada uno tiene que informar pues de qué tareas son las que propone a su alumnado para ver si si nos estamos pisando si hay alguna vía de bueno pues de hacer trabajos conjuntos y qué tiempo es el que requiere cada tarea del trabajo del tiempo de trabajo personal de nuestro de nuestro alumnado sigo sigo subiendo en las preguntas me pregunta aquí una una compañera un compañero ¿qué valorarías como positivo y qué a mejorar en la competencia digital de docentes y qué observas en la competencia digital de tus estudiantes? bueno esta es una pregunta imposible de responder porque no creo que sea una cuestión de competencia digital es decir no tenemos un defecto no es que nos falte competencia digital es que nosotros somos docentes de la universidad presencial y bueno pues algunos de nosotros por distintas razones pues sí hemos visto en la enseñanza online un potencial y otros compañeros no han tenido necesidad de verlo hasta este momento entonces no voy a ser yo el que caiga en la trampa de decir qué defectos tenemos y tampoco cuáles son nuestras fortalezas creo que todos las conocemos es la institución la que de alguna manera pues es una universidad presencial y tiene que desarrollarse todavía como universidad digital aquí yo creo que sí hay que hacer una llamada a desarrollar plenamente esa idea de universidad digital de la que tanto hemos hablado en muchas ocasiones y la universidad digital pues no puede ser solo pues recurrir al CEPRUD o a otras unidades cuando cuando haga falta es una cuestión de toda la la institución pues que valore de una manera distinta lo digital a ver aquí bueno aquí hay un compañero Ramón que me pregunta por cómo veo el asunto en primaria y secundaria aquí además de mandarle abrazos y saludos a mi amigo Ramón creo que excede un poco el tema de nuestra charla hombre yo creo que los compañeros de primaria y secundaria son muy profesionales y poco a poco van a ir ajustando su trabajo a la realidad nueva que vivimos es verdad que la brecha socioeconómica aquí puede hacer muchísimo daño esta mañana hablaba con una compañera hablaba a través de las redes sociales una compañera Teresa que trabaja en el contexto rural y está dando clases a través de Whatsapp literalmente solo a través de Whatsapp porque esa es la única vía que tiene de comunicación con todo su alumnado en el contexto rural la conexión es débil no existen dispositivos a lo mejor existe un dispositivo en cada familia y hay que compartirlo entonces la única manera de contactar con todos los alumnados es a través de a través de Whatsapp si yo bueno tengo mucha confianza en que el profesor va a ir ajustando la su docencia a la realidad dura que estamos que estamos viviendo aquí dice mi amiga mi amiga Eva Guadé ¿estamos en estos momentos a tiempo de hacer un e-learning como tal como lo has presentado o deberíamos hacer lo que podamos dada la urgencia que se nos presenta? bueno evidentemente debemos hacer lo que podamos no creo que se nos pida ninguno milagro pero por otro lado yo creo que si tenemos todos un compromiso con la con la idea de calidad de hacerlo lo mejor que de hacerlo lo mejor que podamos entonces creo que debemos recuperar el tiempo y decir este día es un día para repensar no toda mi materia si a lo mejor no es necesaria toda mi materia pero si la siguiente unidad y en la siguiente unidad voy a intentar pues hacer esta secuencia de actividades esta escalera vamos a intentar incorporar esto lo otro es decir claro no se puede hacer la transición de lo presencial a lo digital en una semana pero si quizás pues intentar incorporar algunos elementos clásicos del e-learning y que a lo mejor ahora pues nos pueden nos pueden nos pueden servir insisto yo creo que esto a lo que nos tiene que llevar es a un replantamiento serio de 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 por qué no podemos ser universidad digital sin que eso implique dejar de ser universidad universidad presencial es decir bueno pues de alguna manera ver la riqueza que hay en lo uno para cuando volvamos a tener capacidades de estar con nuestro con nuestro alumnado no sé si hay Fernando Fernando dime compi si te parece no te queremos robar más tiempo porque estamos comentando yo yo tengo mucho interés en que las actividades se 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 puede se se puede se se puede se puede se puede se puede se puede se puede entonces he puesto poner chat como podéis continuar interaccionando con el Fernando vale si tenéis alguna pregunta os vais a telegram ponéis el hashtag profe respóndeme y el user name de nick de fernando que lo dejáis en el chat y en telegram ya os responderá y ya las preguntáis vale muy bien fernando te mando un super abrazo virtual te queremos yo también amigo abrazo electrónico oye déjame que déjame que cierre deseándole salud a todo el mundo yo creo que hemos aprovechado mucho el tiempo y hace una tarde muy amena porque era un tío muy ameno y sabe explicarte muy bien contamos contigo para más cursos vale ya lo sabes siempre bueno un fuerte abrazo abrazos para todos para todas y mucha salud cuidado y no salgáis de casa venga un abrazo a todos hasta luego chao 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 Gracias.